Tienes un boca, te quiero decir Esa boca, te quiero decir Esa boca, te quiero matar Y sin que hay algo de gas, a un día de tu pecho Yo me quisiera, por besarte nada más Y no quiero ser Esa boca que no puede estar sin ti Que piensas que soy indesil Que cayó de amor Por ti, tal vez Tú es tu objeto Tú me preguntas que Yo seré el esclavo de tu voz Amigo, te quiero decir Esa boca, te quiero decir Venga, llámese otra vez ¿Por qué eres así? ¿Por qué estás tan tú mío? Tienes un lugar, te quiero decir Pero a veces se me cae Para hablarme de que más Clavas tus cuchillos Tengo puntos que me matan No cuesta de todo Tengo que decirlo más Y no, no quiero ser Y no quiero ser Tengo que decirlo más Y no puedo estar sin ti Que piensas que soy indesil Y no quiero ser Y no quiero ser Que cayó de amor Por ti, tal vez Pues tú, lo que tú me ocupaste Es el esclavo de tu voz, tu amigo Que te salga yo cogiendo penas, llames otra vez Porque eres así, porque eres tú Yo quiero ser el tonto que no puede estar sin ti Que piensas que soy un imbécil y que yo me voy por ti Tal vez no es tú, yo quiero tú Aprendes que es el esclavo de tu voz, tu amigo Que te salga yo cogiendo penas, llames otra vez Por el tiempo que te salga yo cogiendo penas, llames otra vez Gracias por ver el video.